Entre el equipo de la Esportiva Fátima y las Rosas Bueno, justamente Fátima va a visitar el equipo de la localidad vecina Y bueno, un torneo con 5 equipos en esta ocasión Ya que no va a participar Merlo ni La Paz Bueno, gracias a Dios los 5 equipos que están con cancha propia Eso es lo más importante Porque bueno, con estos equipos que te nombré recién Se complicaba por las localidades y demás Así que bueno, los 5 equipos con cancha que es lo más importante Y por supuesto con un torneo a dos ruedas Bueno, donde después se van a definir el primero, el cuarto Y bueno, se van a jugar los semifinales Así que bueno, esperando el comienzo de certamen Y bueno, ya la semana que viene con el clásico entre comercio y defensores Así que creo que bueno, de alguna manera va a ser un torneo muy parejo Dado que muchos de los equipos se han reforzado Particularmente Fátima que está contando con nuevos jugadores Un plantel mucho más armado Así que va a dar batalla Bueno, creo que va a ser un torneo muy pero muy bueno Si tenemos en cuenta que hace pocos días diríamos Como culminó el anterior torneo Esto le da continuidad al deporte del básquet Sí, una respuesta rápida Ya que bueno, fue un torneo muy lindo Donde la gente volvió a la cancha Bueno, justamente fue una final histórica Como es la de Pitos, Juárez y Albo Así que en esta ocasión sí Ya que bueno, los equipos también necesitan estar en movimiento Muchos que estaban entrenando Y bueno, creo que tuvimos que dar una respuesta en ese sentido Y bueno, tratándolo de coordinar de la mejor manera Para que el torneo realmente tenga una respuesta positiva ¿Sabés? Las instituciones están trabajando con categorías menores ¿Se puede hacer en un futuro torneo de dos divisiones por lo menos? Sí, está la posibilidad de hacerlo Al menos en sub-15, en sub-13 Seguramente vamos a hacer algo a nivel interno Y a nivel obviamente cuando ya esté un poquito más Hacen todo el tema del calor Ya con el tema del parque de la vida Ya podemos hacer seguramente algún super 4 Ya está trabajando bien en comercio Que ya está incorporando muchos niños Bueno, la escuela municipal de Vázquez Que funciona en el poliaportivo municipal También una cantidad muy buena de alumnos En el caso de defensores también que lo está haciendo La gente de Juventud Unida y bueno, también la gente de Las Rosas Que están teniendo básquet Así que creo que en algún momento Va a haber que trabajar mucho más en la dirigencia local Puntualmente entre los profesores de estas instituciones Para conformar ya una liga Y bueno, tener una competencia mucho más constante ¿Qué día se va a jugar este torneo que comienza el miércoles? Y el torneo ya con el ficture que se ha hecho Es variable la fecha Dado que hemos tenido en cuenta particularmente la disponibilidad de canchas Hay algunos equipos que tienen disponibilidad martes y jueves Otros que tienen lunes y miércoles Otros los viernes Así que en base a las localidades Obviamente van a ser los partidos En este caso el miércoles Bueno, Las Rosas tiene libre su cancha Así que ellos se van a localizar con la acción de locales los viernes Y bueno, ya después el resto de los partidos Se van a llevar a cabo de acuerdo a estas consideraciones ¿La Dirección de Deportes sigue trabajando en otras disciplinas? ¿Culminó el domingo la presentación del 8.50 en nuestra ciudad? ¿Conforme con lo hecho? Sí, muy satisfecho porque hemos logrado que el público realmente sea permanente En la asistencia al autónomo El año pasado habíamos tenido algunos altibajos en cuanto a concurrencia Bueno, en esta ocasión creo que el público acompañó Estamos muy conformes El circuito ya respondió El circuito obviamente ya se ha estabilizado mucho más Bueno, no se rompe tanto como hace un par de años Así que ahora está más estabilizado Eso creo que le sirve también para brindar mucho espectáculo Una Catoria 8.50 que demostró un crecimiento muy marcado Por la cantidad de autos que hubo Y la 1.100, bueno, por supuesto con algunas ausencias que son muy importantes Pero bueno, la Catoria creo que tiene que trabajar mucho más para crecer Pero desde lo reiniciativo creo que nosotros hemos cumplido con lo nuestro Ya hemos tenido pensado hacer cuatro Hicimos cinco fechas De las cuales cinco han sido totalmente exitosas Así bueno, ya veremos ya lo que se viene ya en materia de lo que es pista Ya para lo que resta el año De lo contrario ya seguir trabajando ya en la proyección de un año 2014 Ya para continuar con esta actividad Y bueno, dentro del mismo plano ya con la organización del SALI También que se va a venir para el mes de octubre En donde bueno, tenemos También que dar respuesta A la gente que pide SALI permanentemente Este año no íbamos a quedar ahí sin SALI Pero bueno, creo que Con un buen criterio se logró traer una fecha Y bueno, en ese sentido se ahí trabajan Dentro de lo que es el automóvil Maxi, volviendo al torneo de básquet Aprovechá e invitar a gente que gusta de deporte Para que los acompañe Nosotros por supuesto lo estaremos siguiendo muy de cerca Sí, bueno, el apoyo obviamente del público Realmente es muy motivador Más que todo para los jóvenes, para los planteles Así que ya en los próximos días Seguramente vamos a estar reflejando el fictor De todas maneras con este anticipo del comienzo del torneo Creo que va a ser muy bueno Así que bueno, invitar a toda la gente El público que realmente retorna las canchas Como de alguna manera para ser apoyando esta disciplina ¡Gracias! ¡Gracias!